Lo que quiero es dar Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no ve el sol Es su calor, una extensión del sol Sus besos brillan su pleno aquí Y es insolente el sol, se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj, gracias por ese favor Las pequeñas cosas de todos los días Son las grandes cosas que tengo en la vida Unos brazos tibios, una noche fría Una luna llena, qué rica comida Un beso en el cine y otro donde no ve el sol Las pequeñas cosas de todos los días